En busca de nuevas actualizaciones, Instagram añadió una nueva función que permite enviar videos y fotografías por mensaje directo, que desaparecen una vez que han sido vistas. Para hacerlo, solo es necesario presionar el nuevo ícono de la cámara azul que aparece en la sección de mensajes directos. La aplicación te avisará quién ha visto tus mensajes y cuando tú recibas un mensaje de este tipo, lo destacará en azul en la bandeja de entrada. El revitente será notificado si se reproduce o si se hace una captura de pantalla del mensaje. Pero esto no lo será todo. La red social anunció que esta función de mensajería será la que más reciba novedades en lo que resta del año.